Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El barrio de Los Molinos estará conectado con el centro de Getafe y con el Casar a mediados de 2015, según ha anunciado el alcalde de Getafe, Juan Soler, quien firmaba un convenio de colaboración con el delegado de Metro de Madrid para crear una conexión peatonal a través de cercanías y de la estación de Metro. La conexión peatonal de Los Molinos y el casco urbano era una demanda imprescindible para los vecinos de este barrio de Getafe, según el alcalde Juan Soler, que pronto también contarán con nuevas pistas deportivas y un colegio. El nuevo acceso tendrá un vestíbulo de 750 metros cuadrados, ascensor y escalera mecánica para favorecer la movilidad y conectará a través de la estación de Metro y cercanías, evitando así el salto de las vías. Tanto el regidor como el consejero delegado de Metro, Ignacio González Velayos, han destacado la colaboración entre diferentes administraciones para que el proyecto haya llegado a buen puerto. Supondrá una inversión de 1,5 millones de euros, financiados al 60% por la Comunidad de Madrid y al 40% por el consistorio. Utilizar la estación del Casar para que se cree un paso entre Los Molinos y esta parte de la ciudad. Es decir, para evitar que, como estaba sucediendo hasta ahora, muchos vecinos de Los Molinos intentaran saltar las vías de cercanías que están en superficie. Era un convenio muy complicado porque no es fácil poner de acuerdo a DIF, a lo que es el Ministerio de Fomento, Comunidad de Madrid a través de Metro y otras administraciones y por lo tanto han sido tres administraciones muy complicadas y al final el paso tan importante que era el empujón que quería el Ayuntamiento de Getafe poder poner en marcha este paso subterráneo que, como me ha dicho el alcalde, es muy importante para los vecinos de Los Molinos. El alcalde de Getafe ha recordado que en lo que va de legislatura se han invertido 10 millones de euros en los accesos de los nuevos barrios Los Molinos y Buenavista con construcción de pasarelas y pasos soterrados. El Pleno de Getafe ha rechazado los presupuestos para 2015 presentados por el Gobierno de Soler. PSOE, Izquierda Unida y UPyD no han dado su apoyo a estas cuentas municipales que eran presentadas justamente un día antes de la sesión plenaria por su alcalde ante los medios de comunicación. Entonces Soler decía que, aunque al final no hubiera acuerdo, no hubiera apoyo de los grupos parlamentarios y el presupuesto no saliera adelante, sí que había cuestiones que iban a continuar realizándose como el incremento en partidas sociales. El presupuesto para 2015 presentado por el Gobierno de Getafe para su aprobación suponía, según el alcalde Juan Soler, un incremento del 4% en partidas como servicios sociales, empleo, industria o cultura para alcanzar los 173 millones de euros. Un día antes de la celebración de la sesión plenaria, el concejal de Hacienda, Fernando Lázaro, y el alcalde ofrecieron una rueda de prensa hablando de estos presupuestos y de la posibilidad de que no se aprobarán en pleno por la negativa de UPyD. El concejal de Hacienda, Fernando Lázaro, alertaba de que la negativa al presupuesto pondría en peligro inversiones como la construcción del Polideportivo del Bercial, la puesta en marcha del Centro de Emprendedores de la Alhóndiga o la devolución de la paga extra a los trabajadores municipales. Lo que sí aseguraba Lázaro que no se dejaría de hacer es potenciar el área social. Se sigue aumentando para que los servicios que se prestan de asistencia, asistencia a domicilio, emergencia social, ayudando a domicilio, servicio de comedor, bueno, pues sigan aumentando en esa línea. Se trataba, según indicó Soler en rueda de prensa, de un presupuesto que ascendía a 173 millones de euros basado en el equilibrio, la eficacia y la eficiencia, y avanzaba entonces que el Gobierno del Cambio no se pararía, incluso con la prórroga de las actuales cuentas. Estamos basados en el equilibrio presupuestario. Nosotros seguimos defendiendo la reforma que se hizo del artículo 135, porque precisamente lo que intenta evitar ese artículo 35 es el exceso de endeudamiento de las administraciones públicas, que ha sido una de las causas de la profundidad de la crisis. No solamente, pero no solo con equilibrio presupuestario se sale adelante, también tiene que haber eficacia y eficiencia. Nosotros obtenemos de los vecinos unos ingresos y estamos obligados a utilizar esos ingresos con la mayor eficacia y con la mayor eficiencia. Al no aprobarse el presupuesto para 2015, se prorroga el de este año. Hablamos ahora de los datos del paro en el mes de noviembre, porque el desempleo ha bajado en 122 personas en este mes en el municipio de Getafe. El mejor dato registrado en el mes de noviembre, desde que comenzó la crisis, la reducción de la tasa de paro interanual es de 1.061 personas menos, con respecto a noviembre de 2013, y tras estos datos, el desempleo en Getafe se sitúa en 15.167 personas. Esta baja de paro es un dato positivo. Yo creo que es muy positivo, porque se produce en un mes que tradicionalmente, incluso en épocas de bonanza, solía caer la contratación y solía aumentar el paro. Ha finalizado ya el plan de mejora del Parque Lorenzo Azofra de Getafe, y lo ha hecho además con una aportación muy interesante y original, la de niños del municipio que han colaborado incrustando piezas de Lego en algunas de las partes reformadas. El Parque Lorenzo Azofra, conocido popularmente como el Parque de los Escolapios, luce ya su nuevo aspecto de forma integral. Se han mejorado caminos, replantado especies y se han renovado mobiliario y fuentes, además de retirar las placas que impedían ver el histórico colegio. El broche final a la rehabilitación del parque ha llegado con la restauración de la puerta del siglo XIX y la valla exterior. Los propios alumnos del centro La Inmaculada Padres Escolapios han colocado las últimas piezas de Lego, que le dotan de colorido y la convierten en su parque, como ha destacado el primer teniente de alcalde, Fernando Lázaro. Se hizo en su momento, como primera fase de este proyecto genuino, la pajarera nueva con la colaboración del OEVE, y hoy ponemos literalmente la última pieza en esta valla que se ha recuperado, una valla del parque que procede del siglo XIX, y que se le ha dado una tuerca, un giro, un nuevo punto de vista, combinando los ladrillos antiguos y estos ladrillos de Lego que importan un nuevo aire a esta valla. También dentro del proyecto genuino municipal se ha rehabilitado una jaula de juegos y se han colocado elementos decorativos como loros, mariposas y flores. El Ayuntamiento de Getafe ha aprobado la segunda fase de las obras de la Avenida de la Libertad. Los trabajos comenzarán a principios de 2015 y tendrán un plazo de ejecución de seis meses, con un presupuesto base de licitación de casi dos millones de euros. La primera parte de las obras consiste en la excavación y renovación de saneamientos y está próxima a finalizar. Pero lo importante, como todos sabemos, es que se ha hecho la obra estructural, es decir, toda la canalización que se había desprendido debajo de la cazada. Y que era lo que, a pesar de que se iban tapando, pues como no se acometía lo principal, se ha gastado muchísimo dinero a lo tonto, porque realmente cada vez que se tapaban los baches o se quería igualar, al cabo de poco tiempo estaban las mismas circunstancias. Ahora yo creo que se ha terminado y se ha terminado bastante bien. Y les hablamos ahora de una estupenda exposición fotográfica que no deben perderse. Está en la fábrica de harinas del municipio Getafe y recoge fotografías de destacados artistas del siglo XX y XXI. Hasta el 17 de diciembre pueden disfrutar esta colección Alcobendas, un paseo por la fotografía contemporánea española, así se llama, que especialmente desde aquí les recomendamos. Entre los artistas que exponen, ocho son Premio Nacional y cuatro de ellos Premio de Fotografía de la Comunidad de Madrid. La temática incluye paisajes, retratos, bodegones, reportajes, fantasías, ironías y hasta auténticas provocaciones. La colección Alcobendas se creó en 1993 y cuenta en la actualidad con más de 800 originales de autores españoles muy reconocidos, varios de los cuales forman parte de esta exposición de la red Itiner. Se trata de una colección fotográfica que cumple 20 años y está considerada como la mejor y más coherente de las que existen en España. En ella están representados todos los autores que ostentan el Premio Nacional de Fotografía. Bueno y con esta recomendación cultural nos despedimos ya. Muchas gracias por su atención.